hola qué tal amigos cómo están yo espero que estén muy bien me da gusto saludarlos de nuevo ahorita estoy preparando la cena esta es verdillo se llama este pescado bueno va a ser un placer comerlo por supuesto es como la cabrilla que siempre compramos es bastante económico y sólo cuesta en este momento 35 pesos el kilo aproximadamente un poco más de dos dólares el dólar está a 16 pesos aproximadamente por uno también estoy preparando un poco de café con arroz lo voy a comer voy a meter unas tortillas de maíz aquí y la verdad le da un sabor muy bueno creo que el lente está un poco bueno necesito bueno no se ve del todo mal se ve bien bueno amigos haremos este vídeo así porque no encuentro el trapo para la limpieza del lente si les comentaba hace un momento tuvimos esa ese evento en la parte de afuera dinámico creativo y yo estábamos tranquilos ante la situación bueno en un principio yo me sentí un poco atemorizado les voy a ser honesto recordé cuando bueno dicen que aparentemente la extinción de los dinosaurios fue una no sé creo que un meteor o un cometa no recuerdo que cayó en mérida yucatán méxico y ahí fue el origen de la extinción de los dinosaurios y la mayor parte de bueno una gran parte de la vida en este planeta entonces cuando ese punto blanco apareció ahí bueno en esta esa luz tan brillante creí de momento que era una estrella porque realmente estaba iluminada pero pues no una estrella no porque demasiado demasiada luz intensa entonces creí que era la luna pero cuando pensé que era la luna inmediatamente se hizo grande 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 y aparentemente explotó y eso fue algo atemorizante porque recordé ese evento del de mérida pero por mí pasó en una fracción en unos segundos solamente después pensé que lo que venga pues a esperarlo verdad que otra cosa se podía hacer y recordé también que mucha gente se prepara y hace bajo la tierra sus casas o refugios más bien este pescado ya hay que darle la vuelta y Y ya está. Sí, les comentaba. Entonces, por un momento lamenté no tener un refugio de esa... Pues que es posible que sea necesario, ¿verdad? No, 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 no. Pero porque ellos tienen una alerta diferente a la de nosotros, eso me imagino, o más desarrollada, o en un desarrollo diferente. Entonces, eso me relajó. Me relajó que Dinámico Creativo haya estado relajado. Y me hizo sentir muy bien y con ánimos de hablar para ustedes y para mí, por supuesto, porque es un evento que me gusta registrarlo para cuando llegue a una edad poder verlo de nuevo y sentirme... Que me dé alegría. Eso me gustaría. La verdad que sí. Lamento que épocas pasadas no tuviera la tecnología para grabar mis ideas o mi forma de pensar. Y ahora me alegra mucho tener esta cámara. Y a ustedes, por supuesto, que a través de este medio, de esta cámara, podemos estar de alguna manera enlazados. Y siempre es muy grato, muy increíble y muy agradable los comentarios recibirlos de ustedes. Me agrada mucho. Sí, afortunadamente no ha pasado a mayores, amigos. Esa situación, me imagino que debió ser algún tipo de, no sé cómo le llaman, meteoro, piedra o cometa, no creo que sea. Creo que es algo no muy grande, me imagino, y tampoco muy pequeño. Pero hizo una gran luz. Sí, debió ser algo grande para poder hacer ese cambio de luz. Creo que cuando entra a la atmósfera se reduce bastante. Esa piedra o lo que haya sido. Bueno, amigos, ese pescado parece que ya está. Hoy compré unas tortillas, para ser exacto, un kilo. Realmente el sabor, solamente lo pongo así, un poco. Y a este líquido del pescado, bueno, esta es agua lo que le puse. Tiene un poco de harina preparada para pescado. Creo que tiene perejil, le puse un poco de pimienta, sal y un poco de aceite nada más. Y realmente queda bastante, bastante bueno. Imagino que si le ponemos algunos otros condimentos quedaría mejor. O bueno, no mejor, pero sí un sabor diferente a este, por supuesto. Dejemos que Dinámico Creativo lo puede beber primero. Creo que está un poco caliente. He visto que Dinámico Creativo tiene muchos amigos y creo que es por su buen carácter. Siempre está moviendo la cola. Creo que así, amigos. ¿Ven? Ok, entonces vamos a pedirle a Dinámico Creativo que salga. Dinámico. Ya sabes, ya sabes, tienes que salir. Porque destruyes, bueno, tumbas las cosas. Vamos, ven. Vamos, vamos. Ok, miren. Él tiene que saber de una manera diferente. Dinámico. Ven. Y así, así, este, le ganamos la entrada apresurándonos. Pero él realmente es muy bueno. Con eso basta, amigos. Solo un momento en lo que ablandamos estas tortillas. Y ahora, a disfrutarlas. Excelente. Esperamos. ¿Qué? 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 Sí. les diré algo amigos el sabor es muy bueno realmente me parece recuerdan que comía tallarines o las sopas anteriores pero los condimentos sé que traían glutamato monosódico me parece que así se llama siempre ese nombre lo olvido es porque no le pongo mucha atención ahora que tengo pescado fresco y algunos condimentos realmente la tortilla está simple me sabe bastante buena con tan solo hacer esta esto remojarlo en el caldo de pescado sabe realmente delicioso ahora no tengo necesidad de los tallarines les seré honesto y se siente más natural el sabor y el maíz lo disfruto mejor más así luego les contaré mi experiencia por la república mexicana a todos los lugares que fui quedé impresionado pero eso lo hablaremos en otro video gracias amigos por ver este video y los demás videos yo soy Mojito y me dio gusto saludarlos hasta pronto